bienvenida bienvenido a growth el podcast de product hackers yo soy corti y esta semana no tenemos invitado especial aunque casi 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 porque vamos a hablar del modelo hook que es un modelo que ha creado en su momento y que también compartió en un libro se llama hook how to build a habit for me products creó nireya hace unos años y ha sido un modelo de generación de engagement y sobre todo de generación de hábitos en producto digital extremadamente utilizado que ha sido una gran inspiración y sigue siéndolo a la hora de crear productos digitales de hecho para mí es uno de los mejores libros en temática relacionada con él con el growth y crecimiento de productos digitales porque te permite mirar los productos digitales desde un prisma bastante interesante de hecho este modelo el modelo hook se dice y bueno más o menos cuando lo entiendes lo ves que es lo que está detrás de la adictividad de las redes sociales instagram y este tipo de cosas y también veremos algunos ejemplos de aplicaciones apps que utilizamos bastante nuestro día a día y que también que funciona muy bien para que veáis un poco cuál es el impacto de hecho bueno un poco cuenta la leyenda del propio nireya no sé hasta qué punto es verdad o mentira porque tiene un poquito evidentemente siempre de historia personal para vender sus sus conceptos pero nireya el después de escribir este libro dar muchas charlas y por nacerse muy conocido por el modelo hood en años después empezó a hablar casi de lo contrario sacó otro libro se llama indistractable indistraíble sobre cómo controlar tu atención y elegir tu vida y elegir tu vida y un poco la premisa de este segundo libro venía a ser que las redes sociales y las aplicaciones y sistemas digitales que incorporaban esta serie de dinámicas que plantean hook y modelos similares conseguían robar tu atención de forma tan fuerte que te distraían de lo realmente eran tus objetivos casi el libro indistractable por un lado es una una oda casi a hook en el sentido que como viene a decir es tan bueno mi planteamiento del primer libro pero tan bueno que genera puede generar adicción en algunos usuarios y me resarzo no hago mi contribución a la sociedad haciendo algo que ayuda a los usuarios no a la otra parte de la ecuación a tener un mayor control de sus vidas no sé si realmente nireya la aquí vio un poco la luz o realmente pues bueno vio una posibilidad también de crear un concepto interesante que yo creo que estamos viviendo y viendo a día de hoy este concepto de ser indistraíble es muy complicado y de hecho bueno en mi newsletter sobre crecer.com en unas semanas hablaré de este otro libro en distractable porque tiene más que ver con esta parte de desarrollo personal que trato ahí o sea que si te interesa ver la otra parte de la moneda vete a sobrecrecer.com y te suscribes bueno nos metemos al lío a hablar un poquito del modelo hook y para entrar en profundidad al modelo hook primero hay que conocer el concepto de feedback loop un feedback loop es un ciclo de comportamiento muy habitual que aparece en multitud de sistemas de hecho aparece en sistemas biológicos en la naturaleza misma y aparece evidentemente en sistemas digitales donde al final el efecto de o sea yo hago una acción esa acción tiene un efecto y ese efecto potencia todavía más acciones futuras similares o las inhibe en función de sea un feedback positivo o feedback negativo esto por ejemplo en la naturaleza pasa los habitats al final pues crecen o no decrecen en función de una serie de cosas por ejemplo tengo muchos depredadores en un habitat y eso puede generar una serie de dinámicas que hagan que pues bueno que generen un feedback negativo un feedback loop negativo de que sus acciones pues el que coman a las presas que tienen hagan que cada vez haya menos comida por lo tanto el sistema sea menos habitable y al revés muchas veces en estos sistemas biológicos encontramos acciones que hacen la parte de los ecosistemas por ejemplo el sistema biológico evidentemente pues hay animales que hacen sus deposiciones y demás esto lo que puede estar haciendo es generar un mejor abono en el ecosistema para que salgan determinado tipo de plantas de árboles o lo que sea queda de comer bueno y esto genera un feedback positivo no porque se va se va dando esto aparece al igual que aparece en sistemas biológicos también aparece en cualquier tipo de aplicación o sistema que estemos utilizando muchas veces hacemos una acción y el efecto de esa acción potencia que hagamos más acciones un ejemplo tonto voy a twitter pongo un mensaje y si de repente empieza a tener likes y respuestas es mucho más probable que genere otro mensaje ¿no? retroalimenta ¿no? el resultado de mi acción el efecto que ha tenido mi acción y el feedback que estoy teniendo sobre ello está retroalimentando el sistema y por esto se llama un poco feedback loops feedback viene no tanto del concepto de feedback de tus clientes aunque también se utiliza en ese contexto pero viene más del concepto de feedback cuando tienes a lo mejor un sistema musical y se empieza a acoplar el sonido porque entra en un micrófono parte de la salida del altavoz y se genera un ruido muy raro eso es un feedback viene de ahí ¿no? como la salida del sistema se mete un poquito en la entrada y hace que cada vez vaya rodando de forma más rápida o más fuerte los feedback loops han estado ahí y son son muy útiles y está genial cuando creas un producto intentar pensar en este tipo de cosas es decir ¿cómo genero pequeñas acciones en mi sistema que hagan que tenga más uso? en el fondo los sistemas de referral son referral marketing member game member y demás son sistemas que generan pequeños feedback loops todas las acciones que tienen que ver con facilitar a los usuarios compartir mi aplicación y demás también pueden generar feedback loops y este tipo de cosas no todas las dinámicas de comentar compartir dar like dar reacciones porque todas las redes sociales han implementado distintos tipos de reacciones porque eso permite que se generen feedback loops ¿no? porque pongo un contenido la gente da más a reaccionar que a comentar porque supone menos esfuerzo y eso a ti te está dando una retroalimentación suficiente como para que sigas ¿no? entonces es un concepto muy relevante así que es verdad que Nire y Allen en Hook le da una vuelta a tuerca ¿no? empieza a crear un plantamiento más potente con algunos conceptos que tienen que ver pues con conceptos que de los que hablo en el libro de Psycho Growth por ejemplo ¿no? con la psicología de la compra y cómo funciona nuestro cerebro y consigue elevarlo el modelo Hook es un feedback loop reforzado es decir no tenemos solo acción y efecto y se conectan sino que tenemos aquí ya cuatro partes el modelo Hook empieza con una parte que llamamos trigger que es en el fondo a mí me gusta poner el sim y le dar un empujoncito a alguien ¿no? el sistema lo que hace es te da un empujoncito para que hagas algo ese empujón viene de múltiples maneras y voy a poner ejemplos que a lo mejor que se son los más facilones pero también yo creo que son los más entendibles por todo el mundo ejemplo clarísimo en el que hemos caído casi todos alguna vez oye pues estoy en Twitter y de repente veo que alguien ha publicado un enlace un comentario un pequeño texto de aquí de cachondeo con un enlace a un Instagram y no se precarga la foto solo ves el enlace bueno te da la curiosidad y das click o un trigger también puede ser que recibes una notificación de una app eso es un pojonecito para que veas algo un trigger que a veces no está controlado puede ser que de repente estés en la calle escuchando a mucha gente hablar de un evento de algo ¿no? que estés escuchando a tus amigos o la gente hablar de un concepto en concreto al final un trigger es cualquier cosa que te da un empujoncito para hacer algo luego entraremos en profundidad la historia es que tú te expones a un trigger externo e interno eso te lleva a hacer una acción esa acción puede ser de múltiples formas por lo general intentamos hacer la cosita más fácil que permitamos al usuario en ese ejemplo de alguien ha compartido un enlace a su Instagram al final pedimos al usuario que haga un click un click para ir a ver a una web y en esa web lo que va a ver es la foto de esta persona y va a ver comentarios o lo que sea la historia es que una vez ha hecho esa acción el sistema le da una lo que llamamos una recompensa variable y este es el primer o el gran cambio ¿no? o el gran cambio que introduce Nireia en el planteamiento de los feedback loops que es darle una recompensa variable a los usuarios las recompensas variables están estudiadas que son algo que nos estimula mucho nuestro cerebro son un gran generador de dopamina y nos anima un poquito a seguir haciéndolo entonces yo me he expuesto un trigger eso me ha animado a hacer una acción cuando hago esa acción voy a un sitio donde tengo una recompensa a veces esas recompensas en forma de likes esas recompensas en forma de veo contenido que me interesa pensar en estos términos ¿no? no es una recompensa de que gane algo que podría llegar a ganar un descuento o ganar un producto pero sobre todo es que cualquier tipo de estímulo que realmente me pueda interesar porque por ejemplo estoy viendo contenido que me interesa y luego una vez que ya le da esa recompensa variable al usuario le pido que haga un poquito de trabajo que haga lo que llamamos una inversión que es la fase 4 aquí lo que pedimos al usuario es que o que se registre o que genere contenido o que dé likes a veces es un pedirle a veces simplemente es exponerle a que eso suceda la gracia de todo esto es que genera como un ciclo infinito yo me expongo un trigger hago una acción tengo una recompensa variable y eso ya me está a mí un poco enseñando que es bueno que haga esto luego además estoy en el sistema y voy invirtiendo porque voy metiendo de trabajo voy dando likes, voy comentando, me creo la cuenta, hago una serie de cosas que esto está muy ligado con el Ikea Effect ¿no? con el efecto Ikea de cuanto más tiempo y esfuerzo invierto en un producto más me conecto con él y parte de esa inversión va a conectar con triggers de otras personas ¿no? si yo de repente estoy en el feed de Instagram y estoy dándole likes a distintos contenidos la gente que ha generado ese contenido va a recibir esas notificaciones para ellos es un trigger por lo tanto entran al sistema y demás y al final lo que tenemos es un feedback loop con retroalimentación más potente por esta recompensa variable y con esa fase de inversión que encima está multiplicado por los efectos de red porque cada vez que alguien en el sistema hace algo se conecta, genera algún trigger para los demás lo cual es bastante interesante y es lo que hace un poco que genera toda esta parte un poco de si lo quieres ver casi de adicción a redes sociales y a determinados productos o servicios ahora vamos a ir a entrar un poquito en profundidad un poquito más en cada una de estas fases para ver algunos matices la primera fase, la fase de trigger lo que tenemos claro es que el trigger es como el actuador de un comportamiento es como si fuera la chispa de un motor de combustión pero la chispa que empieza o que hace que empieza a funcionar el motor de este modelo HUD tenemos dos grandes tipos de triggers que tienen mucho que ver con las motivaciones de los usuarios tenemos triggers externos que son triggers o cosas que me empujan a mí a hacer algo pero que vienen de fuera de mí puede ser, oye, he recibido una notificación he visto alguna red social alguien me está diciendo algo todo eso es externo pero luego también tengo triggers internos triggers internos, por ejemplo, es me estoy aburriendo o me apetece ver contenido que me interese o tengo alguna motivación interna que me lleva a hacer algo sale más un poco de mi motivación interna lo que acabamos intentando con el tiempo con este modelo HUD como se va generando un hábito es traspasar los triggers externos e internos es decir, inicialmente para arrancar el motor del modelo HUD tengo que exponerme a triggers externos me tienen que dar empujoncitos pero va a llegar un momento y esto lo han prohibido todos cuando usas redes sociales, por ejemplo que lo que te acaba pasando es que acabas teniendo una motivación interna estás acostumbrado a utilizar un producto cuando te aburres, por ejemplo y cuando estás medio aburrido o tal pues entras en Instagram o en TikTok y empiezas a ver contenido a lo loco eso es el resultado final de haberte expuesto muchas veces a este bucle de retroalimentación como decía, para generar hábitos solemos comenzar alertando a los usuarios con triggers externos véanse a un correo electrónico, un enlace en algún sitio por eso se fomenta mucho la compartición en otras redes sociales bueno, el icono, una aplicación del teléfono, una notificación empiezas por algo externo pero al ver continuamente estos triggers los usuarios comienzan a formar asociaciones con triggers internos que se apegan al comportamiento y emociones existentes entonces empiezas a hacer esa vinculación que te lleva a hacer algo porque casi te lo han pedido dando el empujoncito a hacer algo porque sale de ti así que pronto los usuarios se activan internamente cada vez que se sienten de cierta manera el trigger interno se convierte en parte de su comportamiento rutinario y ahí es donde se empieza a generar el hábito esto es muy fácil yo por ejemplo que he sido fumador durante mucho tiempo cuando dejé de fumar me costaba un poco tomarme un café sin fumar porque tenía asociado el comportamiento los seres humanos somos de rutinas generamos rutinas nos habituamos a las cosas cuando hemos hecho algo muchas veces nos cuesta mucho dejar de hacerlo y cuando hemos hecho algo a la vez que otra cosa cuando empezamos a establecer relaciones psicológicas con varias cosas me aburro y veo contenido por ejemplo en Instagram hacemos esa asociación y luego es muy complicado romper la vinculación de tu emoción con lo que estás haciendo y es un poco lo que buscamos aquí con estos triggers os habréis expuesto a multitud de triggers en la vida por ejemplo estás en Twitter y lo que os decía y ves que alguien comparte una foto de su Instagram y entras por curiosidad pero también estás en un restaurante haces una foto a la comida y al rato Google Maps que es muy listo luego profundizaremos en Google Maps pero es que el jodido es muy listo pues te dice que por qué no subes la foto esa que has hecho en el restaurante o ya de paso valoras el restaurante y valoras la experiencia entonces aquí hay un trigger que es bastante más inteligente porque tiene que ver un poco con tu ubicación saber que estabas en un restaurante saber que has hecho una foto hay triggers muy ingeniosos también muchas veces recibes una notificación por ejemplo de Facebook que te dice que tu amigo Pepe ha comentado la foto de tu amiga Sara y no pone el comentario pero puedes acceder y ya volvemos a lo mismo la curiosidad mata al gato y la curiosidad es un gran trigger externo que se están todos tus amigos en redes sociales o en la vida real hablando de que se han pillado las entradas al Tomorrowland y eso ya te genera un trigger no una necesidad o todos tus amigos están en la chapa cuando te ven y por sus Twitter de las sesiones de running que se pegan y lo informa que se están quedando que también es un trigger externo para que tú empieces a plantearte o hacer algo de deporte o bajarte una app o moverse en definitiva hay muchas cosas todos los días estamos expuestos a multitud de triggers externos por amigos por redes sociales por comentarios incluso a veces por cosas que vemos en la tele o lo que sea que nos llevan a plantearnos alguna cosa y lo que queremos conseguir de todas formas lo que decíamos antes es que acaba habiendo triggers internos acabar consiguiendo que el usuario cuando esté aburrido y esperando autobús habrá Instagram para cotillar que si hay un paro en el curro se vea TikTok la gente de TikTok evidentemente es lo que quieren que pasa yo que sé que hagas asociaciones incluso a lo mejor no tanto de aburrir pero oye me ha pasado últimamente quiero saber cómo cultivar cilantro en casa pues me voy a YouTube a hacer la búsqueda ya tengo ese trigger interno de cuando quiero algún contenido el sitio donde lo busco es en YouTube o se me ocurre ponerme a plantar pimientos jalapeños y me voy a Amazon a comenzar la búsqueda a ver si veo semillas que pueda cultivar en serio tenemos multitud de triggers externos e internos cada día que apelan a un poco a esas motivaciones intrínsecas e extrínsecas internas y externas y que hacen que nos movamos y hagamos cosas en el fondo estos triggers suceden en el mundo real y generan dinámicas también en el mundo real lo que pasa es que las podemos aplicar evidentemente a productos digitales entramos en la fase de acción después del trigger hemos recibido un trigger externo o interno y viene la acción prevista vamos a hacer algo por lo general aquí cuando planteamos cuál es la acción que queremos que haga el usuario tenemos que plantearnos las palancas del comportamiento humano que tenemos dos principalmente la motivación y la capacidad una motivación dentro de ese trigger externo que me ha animado a hacerlo o interno cuál es mi nivel de motivación porque a veces tienes un trigger que como que te pide hacer algo y tienes un poco perecilla pero la acabas haciendo pero tu motivación es baja y a veces la motivación es muy alta entonces vas a hacerlo muy decidido entonces tenemos la motivación y también la capacidad para hacerlo si me pides que haga algo muy complicado mi capacidad sea más baja si me pides que haga algo muy sencillo mi capacidad será más alta pero también dependiendo de mi vinculación con tu producto mi capacidad variará es decir no es lo mismo que me pides que acceda a Instagram y yo ya tengo cuenta y veo el contenido que me pides que vaya a Instagram acceda y como no tengo cuenta me tenga que registrar entonces ahí es un stopper y tengo que tener mucha motivación para hacerlo pero esto es muy interesante utilizar el modelo de Fogg el modelo Fogg es un modelo que tiene bueno que analiza estas dos variables motivación y capacidad y lo que te viene a decir que es obvio pero bueno que hay que entenderlo también hay que ponerlo luego en funcionamiento que a veces se nos olvida pues bueno que el usuario lo que va a hacer siempre es va a ser capaz de hacer aquellas acciones que estén en una relación motivación capacidad adecuada en función de la motivación y capacidad que tenga el usuario para esa tarea pues la hará o no la hará si entra dentro de su área de acción de aquellas tareas para las que tiene motivación y capacidad la va a acabar haciendo si no no y esto es muy importante y lo podemos también trabajar de distintas formas cuando estamos trabajando con este modelo modelo de Fogg y vemos que un usuario no tiene capacidad pues ahí es cuando podemos ayudarle o reduciendo la complejidad de la tarea o también ayudándole a completar la tarea pues con sistemas de onboarding sistemas explicativos o este tipo de cosas ¿no? o faseando lo que le pedimos hay muchas formas de simplificar para que su nivel de capacidad esté más adecuado a lo que le estamos pidiendo en definitiva en esta fase en la fase de acción del modelo de Huck la basamos casi un poco en el arte y la ciencia el diseño de usabilidad para garantizar que el usuario actúe de la manera en la que pretendemos ¿no? tenemos que pensar muy bien cómo esperamos que reaccione el usuario cuál sea esa acción para que luego la experiencia de usuario sea fácil y fluya si pedimos una acción muy complicada fuera de esa área de motivación y capacidad o está mal diseñada la experiencia lo que va a acabar pasando es que el usuario vale que la haya mostrado yo con un trigger pero se va a ir y no va a completar el ciclo lo que queremos es que complete el ciclo siguiendo el ejemplo que poníamos oye estoy en Twitter y veo que alguien pone un enlace a TikTok con un comentario cachondo por curiosidad le doy click llega a TikTok a ver el vídeo pero ya de paso me quedo ahí enganchado eso es lo que lo que acaba pasando ¿no? tenemos que buscar acciones tan fáciles como sea y esto por ejemplo hace que sistemas como TikTok que son una app tengan también versión web porque ellos saben que mucha gente va a acabar encontrando esos enlaces o el trigger que han seguido hasta llegar ahí no tiene por qué ser en entorno en entorno app entonces o no tiene por qué tener ese usuario en su móvil la aplicación de TikTok instalada entonces al final hay que pensar en cómo facilitarlo pues tener una versión web de ese contenido facilita que la gente pueda llegar al contenido y tener una primera experiencia y luego evidentemente ya trataré una vez que el usuario ha conectado un poco conmigo ha desarrollado más vinculación trataré de que se instale la app porque le puedo generar una experiencia bastante más completa llegamos a la parte de recompensa variable que es un poco la parte inferencial como os decía al principio del modelo hook lo que diferencia un simple feedback loop de lo que es un modelo hook más completo la historia es que aquí una vez el usuario ha hecho la acción recibe una recompensa variable recompensa variable significa que al final pasa algo que le gusta y que le produce una recompensa por lo general esto viene de la mano de contenido que le gusta en muchas ocasiones o una experiencia que le resulta atractiva el contenido que le gusta oye cuando te vas a cualquier red social por ejemplo al final como te enseñan contenido personalizado pues te conecta al final es algo que te gusta de todas formas tenemos distintos tipos de recompensas que nos podemos plantear tenemos lo que se llama bueno este tipo de recompensas viene un poco de nuestro funcionamiento de nuestro cerebro somos cazadores recolectores venidos a más y tecnologizados en los últimos siglos pero en el fondo somos cazadores recolectores de inercia y nuestro cerebro está un poco programado para ello entonces tenemos tres grandes tipos de recompensas que es uno la recompensa de la tribu que tiene que ver con todas las interacciones sociales likes comentarios o interacciones de otras personas de nuestra tribu que a día de hoy con redes sociales pues toda la gente que seguimos nos sigue o con la interaccionamos luego tenemos dos recompensas de la caza que es conseguir cosas y por ende por ejemplo comprar entra en esta faceta cazar gangas por ejemplo es un tipo de recompensa súper gratificante para mucha gente entonces fíjate que una recompensa variable puede ser que acaben haciendo algo que te interesa mucho a ti en tu e-commerce como es comprar pero claro porque el usuario está sintiendo que ahí se está encontrando un producto que lo estaba buscando que le gusta o que de repente es una ganga o algo que se puede permitir que en otra situación no se podría permitir y tres recompensas de uno mismo que ahí entra toda la parte de gratificación personal sentirnos bien en el mundo real un abrazo por ejemplo es una buena recompensa uno mismo que te hace sentir bien pero tiene que ver con todas las cosas que te permitan sentirte completo a ti mismo sentir un progreso personal cualquiera de este tipo de cosas en las redes sociales esto se consigue tanto accediendo a contenidos de nuestro interés como consiguiendo interacciones sociales y todo esto nuestro cerebro lo percibe como una recompensa que es lo curioso es decir de hecho a día de hoy es curioso porque un like puede valer lo mismo a veces que unos cuantos euros a nivel de estímulos cerebrales nuestro cerebro está como preprogramado para producir dopamina incluso antes de recibir la recompensa por lo tanto es como que está continuamente empujándonos para ahí y esto es curioso esto hay hay bastante experimentos y trabajo en ciencias del comportamiento sobre este tipo de cosas y en una serie de experimentos de los años 90 los investigadores implantaron una serie de electrodos en los monos y registraron la activación de neuronas en un área del cerebro con muchas neuronas y vieron un poco como se activaba o no se activaba la dopamina les iban dando a los monos una recompensa inesperada un jugo bueno un zumo de fruta y observaron como se activaban las neuronas luego condicionaron a los monos con un tono luz asociado con el jugo de la fruta para que aprendieran a anticipar la recompensa y como los monos fueron estimulados con el tono o la luz no llegaba posteriormente el zumo es decir primero les enseñaron luego les enseñaban esa luz pero no llegaba a ese jugo pero aún así había un aumento en la activación de dopamina asociada con la anticipación del jugo básicamente al final estos investigadores lo que descubrieron es que nuestro cerebro el cerebro de los monos y el nuestro también lo que hace es una anticipación de la recompensa es decir cuando empieza a asociar acontecimientos que saben que acaban en una recompensa pues antes de recibir la recompensa nuestro cerebro ya está segregando dopamina y esto es lo que hace por ejemplo que en redes sociales y demás pues con likes y con tonterías de estas estemos bastante desatados es decir como que nuestro cerebro se sienta muy a gustito y hace que funcionen todo este tipo de cosas evidentemente a día de hoy nuestras recompensas no son zumo de frutas ni alimentos pero la técnica funciona igual vemos muchos tipos de recompensas variables contenido que nos interesa contenido de gente que nos interesa nos interesa a las personas y por ende su contenido likes a nuestras publicaciones comentarios a nuestras publicaciones reviews o impacto de nuestro contenido hay un mogollón de cosas que acaban siendo una recompensa variable para nosotros ver productos a buen precio encontrar productos de tu interés muchísimas cosas pueden acabar siendo una recompensa variable y es bastante interesante y entramos en la fase de inversión la última fase del modelo hook es donde se le pide al usuario que haga un poquito de trabajo que ponga de su parte en definitiva esta fase tiene dos objetivos en lo que respecta a la ingeniería del comportamiento desde el punto de vista de cuando estamos modelando este tipo de experiencias el primero es aumentar las probabilidades de que el usuario dé otra vuelta completa al modelo hook al ciclo a este feedback loop o un esteroid o potenciado que ha creado Nireyal cuando se le presenta el siguiente trigger es decir intentamos que como ir enseñando al cerebro de que tiene que pasar por ese ciclo y en segundo lugar pues ahora que tenemos al cerebro nadando en dopamina súper contentito y súper a gustito debido a la anticipación de la recompensa a la fase anterior bueno pues también es el momento adecuado para pedirle al usuario que pague sus cuentas que haga algo por lo general la inversión generalmente viene en forma de pedirle al usuario alguna combinación de tiempo datos esfuerzo capital social dinero pedirle algo por ejemplo que ponga comentarios que le dé likes que genere nuevo contenido que suba sus fotos que añada nuevas conexiones aquí lo que vamos buscando es uno a ser posible que nos genere contenido a ser posible que genere interacciones que sean triggers para otras personas pero además que vaya haciendo una inversión en la plataforma porque está estudiado por ejemplo el modelo el efecto Ikea viene a ser esto el efecto Ikea que tiene que ver con los muebles comprados de Ikea es decir que tenemos una mayor conexión con aquellos productos que construimos con nuestras manos o los que les hemos dedicado mucho tiempo los típicos productos de Ikea que hemos montado nosotros que tampoco son una maravilla pero se acabas cogiendo cariño simplemente por las 200 horas que te has tirado montando sillas en tu casa pues eso eso también es un al final un un funcionamiento de nuestro cerebro y si vamos pidiendo que el usuario y se involucre vaya dedicando tiempo a nuestra plataforma va a tener una mayor conexión con ella y luego le va a costar más abandonar al final aquí tenemos un tema de sesgo de costo hundido brutal vamos a ver un ejemplo el modelo hook por ejemplo en una red social pues como es instagram que es el caso más obvio y luego iremos viendo en algún otro modelo en un instagram tenemos desde triggers externos pues apps como facebook o twitter donde yo me puedo encontrar un contenido de instagram notificaciones de la propia app el propio icono de la app que estoy ahí pues lo tengo en la pantalla de inicio abro el teléfono y veo instagram y guau pues eso es un trigger externo y luego tengo también triggers internos por ejemplo me aburro es un trigger interno bastante habitual en el interno de instagram y también el fomo el fear of missing out están pasando cosas y no me estoy enterando entonces necesito estar ahí en instagram a ver que hacen mis amigos que comparten o que se está moviendo eso es algo que mueve muchísimo esos triggers cualquiera de ellos o muchos más me van a llevar a una acción que puede ser abro la app miro una imagen le doy a like o comento al final hago algo y eso me va a dar una serie de recompensas variables pues otras personas le dan a like a la imagen que ha subido me dejo de aburrir oye también es una recompensa variable estaba ahí aburrido pero ahora estoy entretenido oye de repente me encuentro con algún viejo amigo o tengo una interacción con alguien que hacía tiempo que no interaccionaba y me mola esa parte social es importante de repente accedo y tengo más followers y eso mola o encuentro nuevos amigos porque de repente estamos hablando de una temática con una serie de personas y que me voy encontrando y de repente empiezo a hacer amistad con esa gente y eso me lleva a una fase de inversión subir una foto seguir algún hashtag seguir a más gente al final también todo eso lleva a que yo voy subiendo todas mis fotos todas mis recuerdos todas mis memorias a esa red social que también van haciendo un poco como que me cueste mucho más dejarla abandonarla porque ahí tengo parte de mi vida y eso es importante y el ciclo se retroalimenta una y otra vez en otro modelo distinto como puede ser pelotón o un fitness tracker pero al final pueden ser modelos bastante parecidos pues nos encontramos algo bastante parecido puedo tener triggers que pueden ser internos por ejemplo oye pues tengo una rutina de hacer deporte porque lo hago por todas las mañanas o todas las noches o cuando sea pero esto es que tengo una rutina y es el momento de cumplir esa rutina y eso es un trigger o puede ser triggers externos ¿no? pues estoy viendo gente que está compartiendo su entrenamiento en redes sociales o yo que sé o tengo programado un entrenamiento y me salta una notificación o veo la bicicleta o las zapatillas de correr en mi casa y es un trigger externo ¿no? de repente eso me dice oye tío tienes que ponerte las pilas ese trigger me va a llevar a hacer una acción esa acción es en el caso de pelotón o hacer un entrenamiento en el caso de oye un fitness tracker lo que sea salir a correr o a tracar el deporte que voy haciendo una vez hecho esa acción pues por lo general este tipo de apps casi todas tienen una parte de compartición en red social es decir finalizo el entrenamiento se me se me actualizan mis datos muchas veces te da puntitos y este tipo de cosas que eso es maravilloso porque es una recompensa variable también me incita a que lo compartan redes sociales que también me va a permitir tener otra recompensa variable que si de repente la gente le da like y este tipo de cosas para un nuevo usuario esto pasa si soy un usuario recurrente pero claro para un nuevo usuario se conecta este bucle porque yo de repente comparto en redes sociales y de repente hay alguien que no está usando pelotón pero que ve mi entrenamiento en redes sociales y dice ostras esto que es y para él comienza el ciclo de oye me interesa me descargo la app y también hago mi primera acción que es completar un entrenamiento tengo esa recompensa variable de repente me das unos puntos de repente me pones en un ranking hay apps que te ponen a competir con tus amigos y te sitúa entre tus amigos en función del deporte que has hecho sea lo que sea todo eso es una serie de recompensas variables que hacen que como que me conecte más con mi entrenamiento y evidentemente luego tiene esa fase de inversión conectar con otras personas de la comunidad en este caso de pelotón puede ser Strava por ejemplo yo que utilizo Strava para hacer seguimiento de mis salidas en bici pues de repente vas conectando con gente o en el caso por ejemplo pelotón que además que comprabas máquinas y demás pues te financiabas la compra en 39 pagos o lo que fuera y al final eso también es una inversión evidentemente en este caso de pasta o sea que al final puede haber una inversión en pasta pero claro si yo ya me he comprado la máquina de pelotón volaba o lo que sea al final voy a tener una mayor conexión porque ya he hecho esa inversión y me va a costar mucho más abandonarlo y eso va a generar un trigger y vamos a volver a pasar por todo el bucle que en un modelo e-commerce también puede suceder vale pongo el ejemplo de Sein por ejemplo que es un bueno pues quizás uno de los e-commerce más revolucionarios en cuanto a dinámicas de gamificación de generación de hábitos y demás de ahí un poco su crecimiento aunque es extrapolable en algunas partes algún otro lado cuando tenemos un Sein pues voy a tener triggers internos como me aburro o quiero comprarme algo que esas cosas pasan a veces te aburres y te apetece comprarte algo pero luego también triggers externos veo un influencer que lleva una ropa que me gusta o he visto un anuncio en la tele y me pongo a buscarlo sea lo que sea ese trigger me lleva a una acción que es voy a ver la prenda en cuestión a Sein comparto luego un output que es compro y comparto en mis redes sociales los nuevos usuarios pues están de repente viendo esa compartición y lo mismo van a Sein y se registran y cuando ya estoy en ese proceso tengo varias recompensas variables que tiene la plataforma por ejemplo nada más llegar antes de registrarte te dan un 20% de descuento si te registras luego tienes un montón de sitios donde dentro de Sein pues tienes ofertas con tiempo limitado hay contadores es decir continuamente te están disponiendo a dinámicas un poco de recompensas variables incluso todas las fichas de producto en Sein están pensadas para que puedas seguir explorando contenido es decir si no te interesa este producto bajo hay mogollón de productos relacionados para que tu búsqueda no pare al final sea como sea tú tienes un montón de recompensas variables que te hacen te incitan a estar ahí que te hacen un poco generar esa dopamina me paso a la fase de inversión y ahí pues evidentemente en función de si soy nuevo usuario recurrente pues me registro o no voy añadiendo productos al carrito a mi wishlist encima son productos súper baratos entonces es muy fácil añadirlos al carrito a la wishlist y sea como sea voy haciendo una inversión muchas veces en el tiempo de llegar a la plataforma productos que he comprado productos que tengo mi wishlist pendientes de hacer una compra productos que estoy en seguimiento o lo que sea hay mucha inversión también en estas plataformas en el discovery de productos mucha gente cazando productos en tendencia cazando nuevos productos interesantes y demás lo mismo todo esto se retroalimenta y se retroalimenta también basado en network y fest porque la gente comparte mucho y va impactando generando triggers externos a otros usuarios entonces no solo son bucles que te retroalimentan y generan hábito a ti mismo sino que son bucles que retroalimentan a la gente que tienes en redes sociales con los que hablas o lo que sea a mí me gusta mucho cómo gestiona Google Maps toda esta parte de Fibas Loops y del modelo porque implementan varios ciclos con recompensas variables muy interesantes y yo lo he descubierto de una forma muy curiosa porque yo en definitiva estaba un día en un restaurante en Boadilla del Monte en una hamburguesería que fuimos con el equipo de Brainsins cuando estábamos en Brainsins y de casualidad pues como era el pueblo en el que vivía en la carta había algún producto sin gluten y como mi mujer es celiaca cada vez que voy a un sitio sin gluten pues oye pues hago fotos me entero del menú es como que le pongo un poco de atención porque es un sitio al que podemos ir pero bueno le hice una foto a la carta y de hecho lo estoy contando mal porque estando ahí recibió una notificación de Google Maps que me decía que los usuarios de este sitio no podían ver el menú porque no había ninguna foto del menú entonces eso fue lo que me incitó a hacer la foto del menú hice la foto del menú la subí a Google Maps y no le di mayor importancia entonces consiguieron con un trigger externo que es detectar que yo estoy en un restaurante y saber que les falta una información animarme a que hiciera algo animarme a que hiciera una acción eso hubiera sido un feedback loop normal pero esto genera una recompensa variable a lo largo del tiempo porque días después Google Maps me envía una notificación en la que me dice oye tu foto está teniendo un impacto positivo y hay 126 personas que la han visto y eso fue como un game changer porque yo no tenía ningún interés de generar subir contenido a Google Maps pero de repente dije ostras esto es útil y ya me cambió un poco esa recompensa variable tonta que cuando te la cuentan dices cómo te puede afectar pues me afecto a partir de ahí Google Maps cada vez que visitas un sitio te anima a subir contenido por un lado te dice oye has estado en este restaurante comparte tu valoración sube tus fotos detecta cuando has hecho fotos y demás es muy curioso esto lo hace muy bien pero luego también tiene varios bucles de retroalimentación en función del impacto que vas teniendo en global y el impacto que van teniendo o tus reviews o tus fotos pues unos meses después de todo esto yo empecé un poco a subir ya fotos a sitios que iba sobre todo eso en sitios donde hay productos sin gluten porque ya aprovecho de hacer la review uso mucho Google Maps para encontrar restaurantes por ejemplo sin gluten y no está esa información muy fácil cada vez que vamos a uno y tienen una carta interesante para celíacos pues subo review y lo explico e intento un poco ayudar a los demás que puedan estar en mi situación una vez ya metido en el bucle por decirlo así pues de vez en cuando Google Maps te manda emails del tipo oye pues tus fotos ya han tenido más de 10.000 views ya han tenido más de 100.000 views o esta foto en concreto lo está petando mucho o esta review tuya en concreto está teniendo muchos likes entonces generan una cantidad de retroalimentación tan importante que hace que estés continuamente o sea no obsesionado pero sí que es verdad que muy muy en en el mood de estar subiendo contenido cada vez que estás a un restaurante el nivel de emails es bastante interesante yo creo que lo tienen bastante medido porque no siempre te envían los mismos emails yo creo que tienen medido el intentar no saturarte con notificaciones y siempre elegir cuál es el mejor ángulo si has estado en algún sitio donde has sacado fotos intentan ir llevarte por ese lado a que sigas generando contenido y si llevas un tiempo sin hacerlo te van retroalimentando un poco con el impacto que han tenido tu contenido y de vez en cuando te mandan como un resumen y de esta forma pues consiguen nutrir muchísimo el contenido de google maps y esto genera un no solo genera un modelo hook para ti de generación de hábito como el que he contado sino que encima genera un efecto de red porque de repente cada vez hay más contenido en la plataforma hay más reseñas hay más fotografías y esto hace que google maps sea más útil yo ya voy a los sitios y de repente antes de ver la carta yo ya estoy viendo que es lo que se pide la gente porque claro tienen las fotos del menú y demás entonces esto empieza a aportar un valor brutal a la hora de ir a cualquier sitio bueno y todo esto tiene está totalmente conectado con el concepto de growth loop de hecho es uno de los posibles growth loops cuando hablamos de growth loop lo que estamos hablando es de de cómo conseguir que cuando traigo nuevos usuarios hagan una serie de acciones que aporten valor y que ese esos usuarios realicen cosas que un poco que vuelvan a meter a usuarios en el bucle por ejemplo un programa de referral es un o un member de member es un growth loop de libro pero este concepto por ejemplo lo vamos a profundizar en algún otro podcast posterior así que así hago un poco la conexión y termino un poco este que viene a ser el tercer episodio de la serie especial de fidelización y retención y ya nos quedaría en esta serie hablar de gamificación que yo creo que traer el contenido o el episodio en breve porque ya lo estamos trabajando en él y también la gamificación es otra forma de generación de hábitos sobre todo para buscar y encontrar palancas que nos permitan cambiar el comportamiento de los usuarios espero que te haya gustado el contenido de esta semana el episodio si te gusta pues dale like compártelo por redes sociales y todas estas cosas haz un bucle de retroalimentación positivo o si no me escribes y ya está sea lo que sea espero que te haya gustado hasta la próxima semana y un fuerte abrazo e Gracias por ver el video.